Baja California Sur registra hechos de violencia sin precedente. La inseguridad que enfrenta este estado se agudizó con el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el pasado 20 de noviembre. En un año, la cifra de homicidios dolosos creció 300%. El gobierno estatal considera que no es una situación de alarma. Baja California Sur solía ser un lugar tranquilo y mire cómo está. Baja California Sur, estado que hasta hace unos meses no tenía altos niveles de inseguridad, vive una violencia inusitada. La tasa de homicidios, exorciones y robo, ubican a esa entidad en los tres primeros lugares a nivel nacional por cada 100.000 habitantes, indican cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 98 homicidios intencionales se cometieron en octubre pasado, mientras que en octubre del 2016 fueron 24 asesinatos, es decir, hubo un incremento de 300%. El procurador de justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla, dice que se trata de una situación preocupante pero no de alarma, ya que los altos índices de homicidios no son exclusivos de ese estado. Atribuye la violencia en la entidad a una guerra de grupos delictivos. ¿Quiénes están peleando aquí? Yo ahí sí no quisiera pisar estos terrenos. Como procuraduría nos toca investigar delitos del orden común, y cuando aparecen datos que referencian a grupos delictivos, lo que nosotros tenemos, la obligación que la ley nos da, es de dejarlos a consideración o al alcance de alguna autoridad que lo sea competente. Pero aparecieron unas mantas y ya firman tegoripeños y guzmanes, o sea, usted no tiene nada que decir de eso. Nosotros aquí, insisto, nosotros investigamos a personas en particular, no a grupos. Lo que a mí me da mucha tristeza es que pareciera que nos estamos acostumbrando a este tipo de violencia. No vemos esa estrategia que trae el gobierno, no sabemos de qué se trata, no vemos que tengan tiempos perentorios para combatir este delito. Además del homicidio que registra una cifra histórica en Baja California Sur, también se empezó a dar la desaparición de personas. Ramón Márquez Nieto fue sacado de su comercio por un grupo armado en Cabo San Lucas el pasado 18 de noviembre. Su hijo Antonio, quien por temor pide el anonimato, señala que su padre no había recibido amenazas y su familia desconoce quién deseaba hacerle daño. Antonio asegura que la denuncia presentada en la Procuraduría de Justicia no ha servido de nada. Karina teme por la vida de su hermano desaparecido el 11 de octubre. Manifiesta que la Procuraduría no les ha dado avance de la investigación y no saben qué hacer, ya que se trata de algo no visto en Baja California Sur. Lucas, San José del Cabo, La Paz, es un pánico que tenemos y no sabemos quién nos va a ayudar. Nosotros no tenemos un dato así fehaciente de que esas desapariciones de pronto detonaron aquí. No lo minimizo, pero no tenemos ese dato de que ha habido esas grandes desapariciones que no nos llevan a más de 55 casos en un entorno de 760 mil habitantes. Decenas de comercios también han cerrado por la inseguridad, señala el presidente de Coparmex, Miguel Ángel Ochoa, quien añade que el derecho de piso que no se daba en la entidad ya empezó a registrarse en Los Cabos. Lo que nos preocupa es los niveles de impunidad. Además, no hemos tenido informaciones de realmente cuántas órdenes de aprehensión, cuántas personas hay encarceladas. Y esta descomposición se dejó crecer porque, en particular, la Procuraduría Estatal ha tenido históricamente ciertas deficiencias en la investigación, un poco bajo el argumento que era una entidad en donde no sucedía nada y donde había mucha calma. No se puso el ojo para fortalecer tanto a la institución policial como a la Procuraduría en términos de capacidades para enfrentar el crimen. Mientras la violencia alcanzó niveles no vistos en Baja California Sur, en La Paz y Los Cabos, es raro ver patrullas en las calles. En la realización Alberto Quintana y Raúl Guzmán, Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa.